Un joven resultó muerto y otro herido en un aparatozo accidente vial registrado en Curumán y Cesar. Como Rubén Arevalo Sánchez, fue identificado el joven que perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por una calle del municipio de Curumán y Cesar. El hecho, que dejó también a otro joven herido, ocurrió exactamente en el barrio Alto Prado, la madrugada de este domingo, cuando la víctima fatal al parecer chocó con otro vehículo similar. Rubén Arevalo perdió la vida en el lugar del siniestro, mientras que la otra víctima, que no ha sido identificada, fue remitida a un centro médico, siendo tratado por los calenos. La inspección técnica al cuerpo fue adelantada por funcionarios de la Sijín y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.